Pescador, Cristo te hizo pescador, indícanos donde encontrarlo, para ser con él, felices como tú. Frente al Santísimo, en un momento de oración, se realizó el envío y la bendición de los niños congresistas, rumbo al Encuentro Nacional de la IAM en Cochabamba. Nos pide Jesús que nosotros nos pongamos al servicio de su plan de salvación, al servicio de su reino. Los congresistas voluntarios de diferentes comisiones, Jesús nos llama en este día, específicamente en este acorrecimiento del segundo congreso de la infancia misionera, nos toca vivir y colaborar al mismo tiempo. Entonces, niños, jóvenes, hermanas, todos que estamos aquí, estamos llamados a servir a nuestros hermanos.